¿Cómo es mi vida? Si me lo hubieras preguntado hace 24 horas, te diría que bastante normal. Juego americano, tengo una familia, un perro. Y casi siempre trato de entregar todos los trabajos en la escuela. ¿Bueno? Lote 32, calle 4. Tienes 24 horas para traerme 20 millones de dólares. O no volverás a verlo. ¿De qué hablas? Tu luminario. ¿De qué hablas? Estoy haciendo mi última alarma. ¿Quién eres? 24 horas. ¡No! Si me lo preguntas ahora, diría que mi vida tiene un poco más de acción. ¿Qué sabes de morir su pintor? Esto es demasiado peligroso para ti. Encuéntralo. Lo quiero vivir. Nunca has hecho esto. Vas a necesitar una compañera. Le dije a Sandy que se lo entregaría a tiempo. No te preocupes. Sandy es un viejo amigo. Me haré cargo de que lo reciba. ¡No se puede escapar! ¡No se puede escapar! ¡Sí! ¡Es mi luminario! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.